Mi corazón está dispuesto Mi corazón está dispuesto Mi corazón está dispuesto Cantaré a Jehová Con todo mi corazón Solo a ti te alabaré Mi corazón está dispuesto Mi corazón está dispuesto Mi corazón está dispuesto Oh Señor Oh Señor Oh Señor Cantaré a Jehová Con todo mi corazón Solo a ti te alabaré Oh Señor Oh Señor Díselo una vez más Aleluya Mi corazón está dispuesto Mi corazón está dispuesto Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Cantaré a Jehová Con todo mi corazón Solo a ti te alabaré Oh Señor Oh Señor Oh Señor Mi corazón Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón Mi corazón Mi corazón está dispuesto Oh Señor Mi corazón está dispuesto Oh Señor Amén 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 El gozo de mi vida eres tu Señor, yo canto aleluya, porque eres mi Rey, yo canto aleluya, porque eres mi Dios. El gozo de mi vida eres tu Señor, yo canto aleluya, porque eres mi Rey, yo canto aleluya, porque eres mi Dios. El gozo de mi vida eres tu Señor, yo canto aleluya, porque eres mi Rey, aleluya. El gozo de mi vida eres tu, oh si Señor, el gozo de mi vida eres tu Señor, el gozo de mi vida eres tu, por eso Señor canto aleluya, porque eres mi Rey, yo canto aleluya.